¡Vamos, Caco! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Caco! ¡Ábrete allá para que te vean! ¡Suscríbete! ¡No, no! ¡No se pares! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡1-1! ¡Los dos! ¡Volta las manos! ¡Suscríbete! ¡Másame! ¡Vamos! ¡Se quedaron viendo en la fumada nomás! ¡Cabeza! 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 ¿Cabeza? ¡Cabeza! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ... ... ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la pelera! ¡Gracias! 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 ¡A ver, hurry! ¿Cómo se llama el equipo? En eso se manejan suave, ¿verdad? También nosotros con el Expedition este vamos a ver viajes largos. ¡Bien! ¡Beautiful! ¡Gooooool, Scorpions! Scorpions 2-0 right now. ¿No fue? No, no pasó por arriba. No, pasó por arriba. Correction, didn't go in. From here it looked like it, but it was no good. ¡Bien! 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 ¡Oh! ¡Did you see Sammy? ¡He flew, he's like! ¡Live it, live it, live it, live it! ¡Oh! ¡It is gluing! ¡Oh! ¡Fuerzo! ¡El cielo! ¡Aquí está tenido! ¡Oh!ersen ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Listo, güero! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo lo hablo? A la vez. ¡A la vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!